Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Hoy me estuvo llegando una base que quería probar hace tiempo Creo que al ver la miniatura o al ver el título del video Saben de qué base estoy hablando Y si es de esta base de Essence Chicos, creo que cuando hice el video de probando productos de Essence A ustedes les encantaron Y me dijeron que por favor si encontraba la base, la probara Que a ustedes les gustaría escuchar mi opinión Entonces aquí está Así que antes de comenzar Déjenme recordarles a que suscriban al canal Un botoncito allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean las primeras en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Chicos, antes de comenzar Disculpen mis cejas Si me siguen por mi canal de vlog Saben que me estudié haciendo ya por fin la microblending Apenas llevo 3 días Por eso está bastante oscurita Y pueden ver que tengo una cremita Pero antes de comenzar Como siempre les recuerdo De que me pueden seguir en mi canal de vlog Se los de en cualquier parte de la pantalla Para que vayan y me sigan por allá También les recuerdo de que tengo una tienda en línea En donde pueden comprar accesorios Por lo menos estos que cargo aquí Están en la página Pueden entrar y chequear las cositas que tenemos por allá Pronto vamos a estar teniendo cositas nuevas Pero vamos a lo que vamos Que es a probar esta base de Essence Chicos, al igual que ustedes Yo estaba de que quiero probar una base de Essence Pero el problema está Es que en Ulta no venden la base Entonces era como que ¿Dónde puedo comprar la base? Luego la pensé y dije Voy a comprar la base en su página Y esta base me costó 6.99 Y estuve pagando un shipping No me acuerdo ya cuánto estuve pagando de shipping Porque como les digo En la facturita que mandan no sale Pero sé que estuve pagando shipping Porque para que sea free shipping Tienes que gastar 15 dólares o más Esta base solamente tiene 4 tonalidades Así es chicos Solamente tiene 4 tonalidades Me quedé igual que ustedes Porque solamente tiene 4 tonalidades La verdad no lo sé Pero solamente tiene 4 tonalidades Las tonalidades que estuve viendo en la página Son tonalidades bastante claritas Entonces vamos a ver Cómo me va a ir A lo mejor Y no sea de mi tono Lo más probable es que no sea de mi tono Porque ustedes saben que yo soy Medio morenita Pero no creo que este me quede Pero lo que iba a poner a prueba A ver qué tal es esta base Porque nunca he probado una base de Essence Y aparte Puede que las tonalidades que tienen aquí la página Sean sus tonos Entonces eso es buenísimo Vamos a leer un poquito acerca de esto Dice que es clarity free, paraben free Y que es satin O sea que es como satinado Brillante me supongo Que tiene una cobertura media Que tiene vitaminas Que tiene agua de cranberry Para darte un look saludable y luminoso Y que te va a dar un look natural Eso es lo que dice de esta base Y esta base se llama Fresh and Fit Awake Makeup Healthy Glow With Vitamin Complex and Cranberry Water Que fue lo que les dije Y lo estuve comprando en la tonalidad 30 Que es la Fresh Honey El potecito es un potecito que es de vidrio La verdad que me gustó Como es el empaque Me lo imaginaba como un poquito Más como barato Más económico Ya que Essence es una marca súper económica Pero cuando vi la base Yo dije wow Esta base le hicieron bastante bonito el empaque Y lo mejor de todo Es que pueden notar ustedes Que viene con su respectivo pump Entonces eso es un plus para esta base Y como siempre saben De un lado lo colocamos con la esponjita Y del otro lado lo colocamos con una brochita Y también de un lado siempre colocamos primer Y del otro lado no En este caso Me voy a estar colocando un primer para matificar Ya que este dice que es una base que es glowing Entonces vamos a ver que tal funciona con un primer que sea mate Para esas personas que por lo menos si les gusta la base Pero tienen piel grasa Pueden ver si con un primer mate este les funciona Porque al escuchar que es una base que es glowy Sabemos que esta base no es para personas de piel grasa Y sí volví a mi cabellera negra Creo que muchos de ustedes tienen razón Mi cabello negro me hace más original Creo que sí se me ve más bonito Entonces sí volví a mi cabellera negra Se los estuve grabando, blogueando Así que vayan a seguirme a mi canal de blog Porque lo más probable es que ya esté No lo sé Y de primer para matificar voy a estar utilizando el Step 1 de Make Up For Ever Este es mi primer favorito para matificar el rostro Se los recomiendo con los ojos cerrados Así que de este lado del rostro voy a estar colocando el primer Por cierto muchas personas me preguntan que espejito es este Este espejito es de Urban Decay Me lo dieron cuando fui al evento Si no saben de qué evento estoy hablando Síganme en mi canal de blog Vamos a pasar a colocarnos la base nuevamente La tonalidad 30 Fresh Honey Me fui por esta tonalidad Fresh Honey Porque el Honey es como un poquito amarillo Entonces me supongo que este debe tener como un subtono un poquito amarillo Coloqué dos pom Y ya con la cámara un poquito más de cerca Veamos cómo se ve esto Por cierto si ven que tengo la cara como manchada de tinte Porque literalmente me acabo de terminar de pintar el cabello Yo misma Ok ahí está la base Súper hiper blanca Pensé por alguna razón que podía tener alguna esperanza de que me quedara Pero no No tuve ni una esperanza No me estoy colocando muy cerca de las cejas Porque no me lo puedo mojar como tal todavía Pero sí así quedó la base con solo dos pom Creo que se ve bastante bien Sí creo que es de cobertura media Pero voy a pasar a colocar una segunda capa en Como siempre saben en las áreas donde siempre se me ven mis imperfecciones Y como de este lado estuvimos colocando lo que es el primer matificante En el momento de colocar la base sí lo noto bastante mate Y yo ya iba a decir que es raro porque la base dice que es Chloe Pero me acordé que coloqué el primer de este lado Vamos a pasar ahora a colocarnos los de este lado con una brocha Sabemos y tomemos en cuenta que las brochitas siempre van a tener más cobertura Porque por más que sea estas esponjitas absorben un poco del producto En realidad viéndomelo así la cobertura fue igual que cuando me lo coloqué con la esponjita No veo como más cobertura por decirlo así con la brochita Se va a pasar a colocarme una segunda capa nuevamente Porque todavía no me ha tapado todas mis imperfecciones Como siempre solamente me lo voy a colocar por esta zona Ya con la base pues ahí está de los dos lados Sí siento que la base es un poquito gloy Porque del lado que no estuvimos colocando primer se ve bastante gloy Pero del lado que estuvimos colocando primer se ve mate Mate completamente Me encantó como se siente en el rostro Porque pareciera que no tuviese una base ni nada por el estilo Voy a pasar a terminarme el resto del maquillaje Y ahorita regreso con ustedes para que hablemos un poquito más de la base Chicos ya que regreso con ustedes y con el resto del maquillaje terminado Vamos a hablarles un poquito de la base En definitivo la base es mucho más blanca que el tono de mi piel Ahorita que me estoy colocando que es el monoceador, el corrector y todo eso Creo que se ve un poquito mejor Pero sin embargo se nota que es mucho más blanco Me encanta la textura de la base Se siente súper cómoda, súper ligerita en la piel Y eso es un plus porque no hay nada mejor que colocarse una base Y sentir que no tenemos nada en el rostro La cobertura sí siento que es una cobertura media Que puedes construir para que ésta sea una cobertura más alta Pero chicos, esta base por $6.99 Me está gustando Cómo funciona y más si tienen esas vitaminas que dicen y todo eso Por ahora no puedo decir más nada Porque obviamente lo vamos a poner a prueba Cómo se ve durante el día en la piel Si me sale grasa, si no me sale grasa Todo eso lo vamos a estar viendo durante el día Así que chicos, nosotros nos estamos viendo dentro de un ratito Chicos, ya pasó varias horitas Porque estaba editándoles el video que ya estaría en el canal Que vieron el viernes Pero quería pasar por acá para mostrarles cómo va la base Y la base se ve algo así Súper blanca me veo Sí, lo sé Déjenme verme aquí en la cámara de mi teléfono Porque mi camarita ahorita es bastante pequeñito Creo que todavía se ve bastante, bastante bien la cosa Lo único es que obviamente se me ve sumamente blanca la cara Pero sí, así vamos con la base Chicos, acabo de llegar a el drive-thru de Starbucks Estoy aquí haciendo la cola Pero pasaba por acá para mostrarles cómo va la base La verdad es que la base va bastante bien Nuevamente, del lado donde no puse primer se ve como más luminoso Que del lado que coloqué primer La verdad es que me encanta esta base Se ve súper bonita en el rostro Pero sí, ya me toca aquí en el Starbucks Chicos, ahorita estoy en la otra casa Vine a buscar algo para poder trapear la otra casa Que está aquí Pero yo viéndome aquí en mi teléfono Yo creo que está demasiado bien Chicos, estoy como enamorada con esta base A lo mejor ni siquiera me decepciona Porque hay una base que es de Catrice Que también es buena Y si no me equivoco, creo que ellas son compañías hermanas No estoy segura, no me crean Pero creo que sí Y su base también es excelente Igual de la misma manera que Essence No tiene muchas tonalidades Pero sí, esta base me está encantando Chicos, estoy aquí en la Walmart Que vine a comprar la cremita que me mandaron para las cejas Pero quería pasar por acá Para mostrarles cómo va la base La base todavía se está viendo bastante, bastante bien Fue hace un calor insoportable Pero sí, la base todavía va bastante bien Bastante bonita La verdad me está gustando muchísimo Chicos, vamos camino a comer Estoy sentada en la parte de atrás Porque como saben, la parte de adelante Tengo la silla de ocho Y Peter está manejando Baby, ¿qué piensas de mi fundación? Se ve bien Se ve bien, ¿verdad? Sí, me gusta, se ve bien Dijo que le gusta bastante cómo se me ve la base Pero es mucho más blanco, ¿verdad? Mira Un poco, sí, sí, sí No sé cómo ustedes lo vean Déjenme preguntarle a Peter a ver qué opina él Baby ¿Cómo está mi fundación? ¿Se ve bien? Se ve bien ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Se ve un poco Se ve un poco Él dice que por la nariz está un poquito grasoso Nada más Pero ya me toqué Chicos Ya aquí en casa Pasaba por acá para ya terminar con el video Porque ya me voy a lavar el rostro Obviamente ya me voy a acostar Déjenme mostrarles cómo se ve ya la base Y así se ve esta base ¿Qué les puedo decir, chicos? La verdad me encantó Siento que la piel se ve bastante bonita Eso sí Ya por la partecita de la nariz Y por estos lados Ya tengo un poquito de grasa No exagerado Y no se ve para nada mal En comparación con otras bases Que literalmente es grasa Así que se te quiere salir No, este no Este se ve perfectamente bien Si es una base que les recomiendo La verdad 100% se los recomiendo A cualquier tipo de piel Pero especialmente a las personas de piel seca Espero que Essence vea este video Y que por favor saquen más tonalidades Porque eso sería lo único malo de esta base Que obviamente solamente tienen 4 tonalidades Entonces no les sirve a todo el mundo Porque la mayoría de las tonalidades Son tonalidades para personas de piel blanca Entonces eso sería lo único malo Pero de resto amé esta base Coméntenme ustedes allá abajito Y díganme qué piensan de esta base Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado este videito Y si fue así no olviden regalarme esas citas arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita de notificaciones Para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto no solo olviden seguirme a mí Y mis redes sociales para mantenernos en contacto Y nos vemos en el próximo video ¡Chao!